¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Estoy muy fuerte! ¡Esto me cansó! ¡No! ¡Cosquillado! A ver, ¿tiburoncín? ¿Te gusta esto? ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Me vas a aplastar! ¡A ver, a ver! ¡Calabaza, calabaza! ¡Te vamos a convertir en una tortuga de plástico! ¿Y qué vamos a aplastar? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Voy a soplar! ¡Oye! ¡Oh! ¡Esto se está incendiando! ¡Y eso me va a pasar! ¡Vaya cumpleaños! ¡Vamos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, viejo! ¡Oh, pero qué linda soy! ¡Me voy a maquillar un poco! ¡Oh, estas ojeras no me gustan! ¡Oh, qué de peor! ¡Oh, no! ¡Y esto me va a aplastar! ¡Soy muy fuerte para ti! ¡Vamos, uno! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Puedo contigo! ¡Yo puedo contigo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Soy una calabaza muy bonita y tengo magia! ¡Oh, no! ¡Esta mierda me está aplastando! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Oye! ¡Pica, pica, pica, saladita! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡No! ¡Nos va a matar! ¡Oh! ¡Oh, pero qué linda hamburguesa! ¡Oye! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Ahora te mataré! ¡Te mataré! ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Te va a matar la araña a ti! ¡Wow! ¡Wow! ¡Morirás! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto es muy pesado! ¡Esto es muy pesado! ¡Oh! ¡Ya la 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 la! ¡Esto es muy pesado! ¡Esto es muy pesado! ¡Esto es muy pesado! ¡Me se haré! ¡Spider Signo, La La La! ¡Ha! ¡A déj yellow! ¡Y el resto ya! ¡Esto es muy pesado! Gracias.